... Evita que decía con tanto amor que les decía a los compañeros trabajadores sus descamisados, evita que sostenía con firmeza que donde había una necesidad hay un derecho y que tenía que ser el Estado quien esté al frente de esa necesidad para devolverle los derechos a todos y a todas. Uno siente que cuando habla de asignación universal está hablando de Evita porque uno siente que cuando habla del programa de cooperativas está Evita porque uno siente que cuando habla de la jubilación para amas de casa, para albañiles, para los quinteros, está Evita. Porque uno siente que cuando habla del programa Conectar Igualdad está Evita. Porque uno siente que cuando dice que en tan solo 10 años se construyeron más de mil escuelas, está Evita. La mejor manera de recordar a Eva Perón es valorando, militando, luchando y trabajando como ella trabajó. Una mujer única, irrepetible, que trabajó por el pueblo y sus ideales hasta el último segundo de su vida. Así que nosotros debemos militar, trabajar por cada uno de los logros que hemos obtenido. Y recordarla de esa manera a ella y a tantos compañeros y compañeras que desde el cielo están festejando que estemos en este momento histórico, este momento que nos permitió recuperar YPF. Así que desde lo más profundo de mi corazón, decir que es un orgullo ser parte de este gobierno nacional y popular y que vamos a seguir trabajando con las banderas de Eva Perón, de Perón, de Néstor y de Cristina. Muchísimas gracias.